Estamos con Lorenzo Loncón, que es huerquen de la Lof Pai Chilantriago, ¿está bien? De la Villa Langostura, que están en un conflicto desde hace muchísimo tiempo, pero que estalló con más violencia el 13 de junio último. ¿Nos querés contar un poco dónde está emplazada la comunidad, Lorenzo? Mari, Mari, bueno, eso es buen día, buenas tardes en nuestro idioma. La comunidad está al lado, sería de lo que es la ciudad de Villa Langostura. Tenemos un título del lote 9, el lote pastoril, como se le denominaba antes, que incluye una parte importante de lo que hoy es Villa Langostura. Teníamos 625 hectáreas y donde primero a través de una comisión de fomento se empezaron a apropiar de territorio de la comunidad Pai Chilantriago del lote 9 sin consenso de la familia originaria, tanto Pai Chil como Antriago. ¿Cuántas son las familias que viven actualmente? Actualmente somos 60 familias que estamos distribuidos de 625 hectáreas, como que estamos en pequeños trocitos de territorio, pero tenemos familias que están a la orilla del lago Nahuelhuapi y familias que están a la orilla del lago Correntoso y de ahí hasta la zona de Pichunco, que es Cajón Negro, baja nuestro territorio por Arroyo Piedrita. Entonces, eso es el espacio que abarca nuestro territorio. Estamos también en lucha por defender nuestro territorio, donde pasaría un camino de circunvalación, que tampoco se le hizo consulta a la comunidad Mapuche Pai Chilantriago y tampoco se tomó en cuenta la opinión de los vecinos, que si llegaba a producirse un camino de circunvalación, querían dos vías, en cambio lo que quiere desarrollar la Vialidad Nacional es una autopista de cuatro carriles al estilo norteamericano o lo que hay en Córdoba o Buenos Aires por 6 kilómetros, dañando irreversiblemente Magine, que son lugares pantanosos donde nunca se va a sentar ese cemento, esas piedras que le están echando. Y bueno, principalmente ahí se violó el principio que está en la Constitución Nacional y en el Convenio 169, que es la consulta. Cuando hay una comunidad indígena, sea del pueblo que sea, tiene que haber un proceso de consulta y eso no se realizó en el caso de la comunidad Los Pais Chilantriago. Esto viene de la anterior gestión y se ha profundizado con esta gestión. Vos hablás de un título de propiedad sobre un lote pastoril. Vos me contabas que hay un registro de que la comunidad vive en esa zona que data de 1902, el primer registro. Exactamente. Bueno, tanto Pais Chil como Antiao, estos dos loncos, antes de la conquista al desierto, estaban en esa zona. Antiao manejaba el bote para cruzar el río Correntoso, que es un río muy caudaloso. Entonces, cuando estaba este conflicto de límite entre Chile y Argentina, estas dos comunidades estaban reconocidas, porque dentro de esta disputa territorial con Chile, se consideraba que eran paisanos indios del lado argentino, no del lado chileno. Entonces, por este motivo que Antiao ayudó con el bote, Pais Chil con los caballos, el presidente Roca, el mismo que hizo el genocidio, la conquista al desierto, le entregó a esta familia esas 625 hectáreas. Con un título de ese tiempo, y lo hemos consultado con nuestro abogado, tiene vigencia. También nuestro abogado lo desarrolló mediante maniobra fraudulenta, e inclusive haciendo firmar a gente que no sabía leer ni escribir, con el dedo, fueron apropiándose de lotes o pedazos grandes del territorio. Sin embargo, estas 625 hectáreas que vos nos mencionás, están relevadas dentro de la ley 26.160, que es la ley por la que se censarían todas las comunidades del país, que no para de prorrogarse, un censo que nunca se termina, pero ustedes avanzaron bastante con el título de propiedad. Claro, con la anterior gestión, nosotros fijamos los límites de nuestro territorio, y bueno, lo que está en disputa entre privados, con la municipalidad, pero nos falta el trabajo de gabinete. También nosotros acompañamos la lucha de todos los pueblos indígenas de Argentina, por la prórroga de la ley que se logró, pero ahora el Instituto Nacional Indígena tiene problemas con sus trabajadores del INAI, lo está amenazando que lo va a echar, entonces está yendo gente muy valiosa, que tal vez estuvo en todos estos procesos. Entonces, ¿quién va a aplicar la ley? Nosotros estamos esperando que se termine la ley 26.160 para tener límites claros con la municipalidad de Villangostura, con la provincia de Neuquén, con el mismo Vialidad Nacional, entonces nos perjudica enormemente que no haya política, y esto tiene que estar con un convenio entre provincia de Neuquén y el INAI, y este convenio se dilata, y mientras esto se dilata, nosotros sufrimos ataques de paramilitares en el 13 de junio, gente que fue enviada desde Buenos Aires, algunos de las policías, alrededor de 12, atacaron un resguardo que nosotros estábamos haciendo para que no pasen máquinas a destruir el bosque nativo. Esto le denominamos el sector pichunco, ahí está nuestro resguardo, que fue atacado ese 13 de junio, donde gracias a nuestro lonco, a los huerquenes de la comunidad, se hizo un diálogo, nosotros buscando la paz y ellos buscando la violencia, de que ellos se retiraran y que no iban a ser agredidos, como ellos no agredieron a nosotros, a cinco Kona, cuatro Kona, Kona es un cuidador de la biodiversidad, entonces habían cuatro varones y una Lamien, una compañera, una hermana, entonces ellos sí fueron agredidos, con llave, lo asfixiaron, les pegaron algunos golpes, entonces todo eso lo denunciamos y está en la fiscalía de San Martín y me acaba de informar la abogada que eso van a contratar el delito ecológico, ambiental que se produjo ahí, porque estas 87 hectáreas están dentro de este lote 9 y se llama Fideicomiso Lago Correntoso, para empezar a hacer ese camino tuvieron que cruzar una supuesta también propiedad de Ginóbil, de Manuel Ginóbil, el bosque golista. Exacto, entonces por eso los Kona de la comunidad, más la comunidad, están permanentemente ahí cuidando ese lugar para que no vuelvan a entrar máquinas y se resguarde el bosque. Ahora esto, cuando decimos un delito ambiental, no es que daña solo al pueblo mapuche, porque estamos al lado del lago correntoso, entonces si hacen camino o hoteles, negocios inmobiliarios o parcela de una sola persona, por ejemplo una hectárea, pero para que pueda hacer una casa a 900 metros de altura en una cordillera, tiene que tirar todo el bosque. Y aparte, posteriormente vamos a compartir fotos de ese camino ilegal donde se ha derrumbado ya en varios lugares, porque los coihues, que significa lugar de agua, ese es el nombre de los coihues, que son familia de los robles, se caen porque como fue sacada todas las otras plantas que los sostienen, muchas plantas medicinales, matico, maqui, que son antioxidantes, que los usamos nosotros para la medicina, sostienen a estos árboles gigantes, que no tienen una raíz muy gruesa. Entonces al destruir todo ese sotobosque, se caen, hay derrumbe, quedó una máquina atrapada ahí, que nosotros sí o sí queríamos que se la llevaran, se la llevaron, pero para eso tuvieron que sacar la nieve, derrumbe. Entonces, perdón, hay dos conflictos. Uno es el ambiental y además con vialidad nacional, que avanza sobre un territorio que por lo que entiendo está protegido por la ley de bosques, como bosque nativo, no debería poder talarse por todo esto que contás. Y hay otro, con privados, que serían los dueños de este fideicomiso, entre los que estaría Manu Ginóbili. Digamos, Manu Ginóbili tiene incluso ya presentado en la municipalidad de Neuquén, de Villa Angostura, que quiere hacer un hotel de mil plazas, lo que contaminaría el lago, obviamente, porque aún no está construida la planta de líquidos cloacales y menos, ahí tendría que ser una planta, este mismo emprendimiento, pero que es descabellado porque está dentro del lote nueve. Está reconocido por la comunidad. Claro, ese es un conflicto. Y después tenemos este fideicomiso Lago Correntoso, que antes pertenecía a Cerro Vallo, que es otro conglomerado de empresas inmobiliarias que habían querido hace como 20 años hacer un casino, hacer canchas de golf, se imaginan con la nieve ahí. Pero bueno, son estas cosas que tiene el dinero, que parece que todo puede ser posible. Fue derrotado por la movilización de todo Villa Angostura, ambientalista, la comunidad mapuche. Y en este nuevo lugar se dice que no deja de ser un pueblo chico, Villa Angostura, que la gente del fideicomiso Lago Correntoso compró más barata esa hectárea porque tenía el problema de los indios. Entonces, encima que están haciendo algo ilegal, tienen una actitud racista de que compran una tierra que saben que tiene conflicto, más barata a valor mercado y quieren desarrollar algo que no solo va contra la comunidad mapuche, por la destrucción del bosque, pérdida de nuestros alimentos, los hongos, las plantas medicinales, el poder vivir nuestro plan de vida, o sea, vivir en equilibrio, sino que también se arriesgan las aguas que abastecen el Limay, que vos también habrás conocido, el río Limay. Bueno, se abastece justamente del Lago Correntoso y del Lago Nahuel Huapi. Entonces, es un problema no solo de discriminación y negación de derechos del pueblo mapuche, sino también de un interés colectivo como el agua pura para todos los neuquinos y río negrinos. ¿Ustedes consideran que justamente los intereses en los recursos naturales y también en el valor turístico de la zona tienen que ver con que ustedes no puedan avanzar en el reconocimiento de la propiedad sobre ese lote? Creemos que esto va conformando como un modus operandi, tanto del Limay, del Estado Nacional y de las provincias, Formosa, Tucumán, Chaco, y sobre todo con el tema del medio ambiente, Salta, donde hay nueve pueblos indígenas, es como un modus operandi, tanto de Nación, provincia, Inay, y los estados provinciales feudales, de ellos quedarse con esta, que ellos lo verán como una torta, un negocio. Los pueblos indígenas se nos va la vida porque perdemos alimento, medicina, el agua, la nieve. Entonces, por eso nosotros queremos que el pueblo argentino sepa que esa es nuestra lucha y que, como te decía, ya dimos todos los pueblos indígenas una lucha por la prórroga de la ley 2660 y ahora las provincias, el Inay, se hacen la distraída, no aplican la ley. Entonces, eso nos coloca en riesgo a todos los pueblos indígenas del país. El riesgo es justamente que lleguen matones o guardias blancas, le dicen en el norte argentino, que quieran apoderarse por la fuerza de nuestro territorio. Y en eso creemos que hay complicidades del Inay, de las provincias, incluso la policía provincial de Neuquén, cuando estábamos en este enfrentamiento, que nosotros quisimos que fuera verbal y no de hecho, se retiró y un oficial a cargo dijo, bueno, el que tenga el mejor papel, el que traiga el mejor papel, pero en ese momento nos íbamos a andar buscando el mapa de las 625 hectáreas cuando ellos nos habían revoleado todo, ¿no? Entonces... Perdón, gente sin uniforme, aclaremos. Sí, con ropa deportiva, se ve que no conocían nada de la provincia de Neuquén, zapatillas cuando había nieve. La verdad que fueron una misión con los ojos vendados. Y nosotros controlando a nuestra gente que no llegáramos a la violencia porque no es nuestra forma. Estaba nuestro lonco hablando con ellos y el acuerdo fue que nosotros no íbamos a aplicar la misma violencia que ellos y que ellos se retiraran. Esto lo está estudiando e investigando la justicia de Neuquén y la verdad que también ya nuestros abogados presentaron un ave as corpus por todos nosotros cuando se empezó, digamos, a impedir que pudieran entrar más máquinas y siguiera la destrucción. Y después de casi dos meses, el 13 de junio, se produjo este ataque, ¿no? Que tal vez sí necesitamos que toda la sociedad argentina lo sepa por nuestra seguridad y que siempre son derechos colectivos porque acá lo que se vulnera no son derechos individuales y también son derechos culturales y espirituales porque nuestra defensa del bosque no es porque vamos a ganar más plata defendiendo el bosque sino porque queremos que haya nieve, agua para toda la sociedad. Y siempre cuando el pueblo mapuche, sea en la provincia de Neuquén, Río Negro, Chubut, pide buen año, bonanza, es para toda la gente que vive en el territorio, no solamente para el pueblo mapuche. Y en esto también destacamos que el año nuevo mapuche o Buñuelo y Chupantu, que tal vez acá no es tan conocido, lo celebramos interculturalmente con gente que no es mapuche porque creemos que esto de defender los nehüenes, como decimos nosotros, las fuerzas naturales, es una tarea no solo del pueblo mapuche o quechua, aymara o guaraní, sino de toda la sociedad, ¿no? En esta invocación que vos haces a la solidaridad de la sociedad, hoy por hoy, ¿qué aliados están encontrando dentro de la sociedad neuquina o rionegrina? Bueno, en todo lo que es la misma vía Angostura, hay un alerta Angostura, que es una gente que se preocupa al tema de, justamente, que se opuso a este casino, a estas ideas extravagantes que tenían antes la inmobiliaria, y ahora se unió también a defender el bosque nativo. Pero también tenemos gente que está contra la mega minería, que está contra el fracking, que el fracking sucede a 400 kilómetros donde estamos nosotros, pero el gran peligro es que quieran llevarse esas aguas, porque el río Limay no le va a alcanzar, si siguen con esta especulación. Un método que realmente en Neuquén es innecesario, porque todavía queda petróleo para explotar de forma convencional, pero como el fracking involucra más inversiones... Más ganancias. Y claro, y más peligro, ¿no? Entonces, por eso también el año nuevo Mapuche, en Neuquén capital, tuvo como eje la denuncia de una base norteamericana, muy cerca del aeropuerto Neuquén, de helicóptero, donde hay dos comunidades que están como a mil metros de esta base norteamericana. Entonces creemos que no solo vienen por el gas, el petróleo, sino también por el agua natural, ¿no? Entonces, la verdad que cada vez tenemos problemas más gigantes, pero enfocado en tu pregunta, la sociedad neuquina, los estudiantes universitarios, secundarios, las madres de Plaza de Mayo, Alto Valle, Río Negro y Neuquén, siempre están acompañando estas luchas, los organismos de derecho humano, siempre hay una base moral, ética, ¿no?, que está acompañando los diferentes obispos desde Nevares. Han habido obispos que se han planteado muy firme con este tema de no al fracking, no a la minería a cielo abierto, y por lo cual estamos muy agradecidos de eso, porque, bueno, estamos defendiendo la vida de las futuras generaciones y no solo la vida humana, sino también toda la forma de vida natural. Una última pregunta y con esto te dejamos ir. A partir de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, hubo una escalada de estigmatización sobre el pueblo mapuche en particular, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que los acusa de ocupas, entre otras cosas, y de violentos. ¿Qué le podemos responder a la sociedad que ha comprado ese discurso? Sí, como desinformación, y no escuchan a sus propios institutos, porque la Facultad de Antropología de la UBA ha hecho comunicado muy claro que nuestros pueblos originarios son preexistentes al Estado argentino, está ya reconocido en la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17, está el convenio 169. Entonces, esos son, digamos, operativos de prensa para engañar a la sociedad. Porque nosotros, acordando la última frase del presidente en Bariloche, que nadie se puede apropiar de lo que no es de alguien, porque sí o por la fuerza, y nosotros estamos defendiendo 625 hectáreas, que tenemos el título de 1902, entregado por el Genocida Roca. Entonces, no estamos pidiendo algo que no es lo que nos pertenece o que nuestras familias siempre usaron. Entonces, creo que falta entender la diversidad y que ellos quieren conducirnos a la violencia, pero son miles las comunidades indígenas, no solo Mapuche en todo el país, y no hay casos de violencia en todas, sino que tal vez el Estado quiere provocar esta violencia para justificar su compra de armas, su estrenamiento en Israel o Estados Unidos, y generar la misma política que están usando en México, Colombia, con los paramilitares, porque son policía de día y paramilitares de noche. Y el caso más cercano y ultrajante, el de Chile, donde el presidente Piñera compró todo lo que ya no usaba Colombia, de tanque, equipo militar, para acercar comunidades Mapuche. Y eso es vender chatarra, digamos, y hacer un enemigo para justificar su negocio. Lorenzo, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.